Tras el parón de la Navidad, el Papa ha retomado sus misas diarias en Casa Santa Marta para recordar una idea central. Jesús debe ser el centro de la vida de cada cristiano. Y este es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Jesucristo, que se manifesta, se hace ver, y nos estamos invitados a conocerlo, más a reconocerlo en la vida, en las tantas circunstancias de la vida, reconocer Jesús, conocer Jesús. Yo, Padre, yo conocí la vida de aquel santo, de aquella santa, o también las apariciones de aquella de ahí y de ahí. Pero bueno, los santos son grandes, no todas las apariciones son reales, pero los santos son importantes. Pero el centro es Jesucristo. Sin Jesucristo no existen los santos. Y aquí la pregunta, ¿no? El centro de mi vida es Jesucristo. ¿Cuál es el mío raporto con Jesucristo? Dijo que hay dos caminos para seguir a Jesús, uno en el silencio de la adoración y otro que consiste en remover del corazón los obstáculos interiores que terminan por alejarnos de él.